para medicina sagrada cdmx una vez más proyecto podcast y me encuentro hoy en la ciudad de méxico en la colonia condesa con mi querido hermano beto basilio hola hermanito cómo estás qué bueno verte y tenerte por acá de nuevo un saludo a todos y gracias beto y bueno entrando en materia estábamos otra vez teniendo una charla y he decidido con el tiempo que cuando se ponga sabrosa la charla voy a prender la grabadura y lo voy a compartir con todos los compañeros que están en este grupo de medicina sagrada cdmx y el tema de hoy beto es porque hago tantas medicinas y sigo igual podría ser o regreso porque hago tantas medicinas y regreso a lo mismo sí pues es chistoso ahorita me ha tocado poder compartir en trabajo post medicina con personas que han entendido o están empezando a darse cuenta que una cosa es la medicina y otra cosa es el trabajo que hay que hacer después de que uno hace la toma de la medicina muchos están de repente pensando y creyendo que si regresa el patrón a necesito otra dosis de ayahuasca o otro sapito porque este estoy empezando a volver a sentir lo que en el pasado me atormentaba y la verdad es que no es así yo como les decía es hay dos tipos de personas las que están completamente afuera este viéndose afuera este conectándose solamente con igual temas materiales y existen las personas que están completamente adentro este las personas que solamente quieren estar adentro de sí mismos pero no quieren estar aquí en el planeta tierra entonces el tema es que cualquiera de los dos lugares pues son necesarios y cada quien toma la decisión en dónde quiere estar pero es importante que entiendan que para tener un equilibrio aquí como ser humano es uno aquí en la tierra conectando con todo lo que está aquí presente y el otro pie conectando con nuestra espiritualidad porque teniendo esos dos este lados existe claramente un equilibrio pero para estar en esos dos hay que trabajar porque si está uno solamente afuera está evadiendo las emociones o si está uno exactamente ahora te refieres a en el mundo material no en el mundo material o existe el caso opuesto que son personas que han decidido estar completamente encerrados en sí en sí mismos adentro con sus emociones cuidando su esencia pero no se permiten estar y conectarse de manera terminal como ser humano y los dos al final del día lo único que hacen es aislarse de ellos mismos de ellos mismos porque todos somos adentro y afuera que es trabajar beto a ver eso es una porque si el tema de hoy es porque tomó medicinas y eventualmente regreso a lo mismo la gente se puede estar preguntando ok pero qué hago qué es el trabajo bueno este yo en particular las personas que de hecho han trabajado conmigo o que he tenido la oportunidad de trabajar con ellas y de servirles este yo soy exactamente todo lo contrario a cuando llegan los momentos difíciles y y muchos aplican la de fluir yo lejos de fluir trabajo trabajo yo no sé el otro día me llegó la imagen de que voy esté caminando con mi hijo y de repente mi hijo está lloro y lloro y haciendo ruidos entonces me quedé pensando en esa imagen como meditación que se me mandó que que de repente agarro y empiezo a respirar para no no alterarme con con las quejas de mi hijo y dos días después mi hijo muere el mensaje que me llegó es que si mi hijo estaba llorando y estaba hablando es porque tenía que decirme algo y el haber aplicado la de voy a fluir respirar y concentrarme en mí este me llevo a un lugar donde no escuché el mensaje las personas cuando hacen medicina que de repente se presenta un estímulo de ansiedad de enojo de tristeza si está ahí es por algo y es porque te quiere decir algo te quiere dar un mensaje pero si aplicamos la de pues bueno ahorita voy a relajarme tratar de no conectarme con ese estímulo pues bueno va a llegar el momento en que el estímulo ya no va a hablarte porque no le haces caso y más adelante se vuelve a presentar como un patrón y se presenta porque ya está más gordo ya trae como mucha más más chamba que realizar aquí nos estamos refiriendo en caso en particular cuando una persona tiene efectos después de la medicina y el facilitador le dice fluye los o el que le dio la medicina le dice fluye lo experimenta lo no exactamente digo este si eso no es positivo entonces no es que sea negativo simplemente no se está trabajando y cuando las personas realmente quieren ver resultados los resultados realmente se obtienen cuando se trabajan pero que es trabajar me toques es lo primero que me gustaría que aterrizáramos no o sea escuchamos ok estoy tomé la medicina estoy en este proceso posterior donde me están apareciendo estos efectos que me hacen sentir incómodo por lo tanto regreso mis patrones de evasión que puede ser alcohol puede ser droga puede ser sexo puede ser lo que sea no que es trabajar o sea que te refieres con eso bueno lo que sucede una vez que hacemos medicina este en el caso de la ayahuasca o del sapo son las herramientas para mí más poderosas este y efectivas para conectar con nuestro ser de qué sirve conectar con nuestro ser si no lo vamos a escuchar entonces escuchar es es la siguiente tarea donde tenemos que poner atención porque de repente nuestro ser cuando aprendemos a escucharlo y a sentirlo nos da un mensaje claro y el mensaje ahí viene siempre digo yo la receta de lo que tenemos que hacer entonces el ser a cada persona se le le presenta un mensaje le dice tienes que hacer esto deja esto suelta al otro fluye en esto este cambia de esto eso es trabajar hacer y escuchar al ser hacer la receta al final no hay como ya lo hemos comentado alguna vez en el pasado entras a la medicina obtienes la receta del pastel pero pues el pastel tiene que hacerse no así es una vez que tienes exactamente esa receta pues bueno lo que sigue es que pongas manos a la hora para poder obtener ese pastel es muy 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 importante que que tomen en cuenta eso porque este en caso de que no tengan claro qué es lo que tengo que hacer precisamente habemos un grupo de personas que estamos dando terapia post medicina con la intención de que aprendan a reconocer y escuchar a su ser porque él es el que realmente trae la receta de lo que ustedes tienen que ser ok y retomando otra vez el punto desde el inicio hay muchas personas que van toman medicina entra en estado elevado de conciencia regresan a sus vidas normales y regresan de después de un tiempo a los patrones que tenían antes que es lo que recomiendas para esas personas porque esas personas ahí es donde está el pequeño truco donde yo he visto a personas que no pues ya llevo 70 ayahuascas no y este y están iguales y los ves y están iguales no sí sí porque al final del día y eso es porque sin querer desconocemos muchas veces que es lo que hay que hacer y esto no es como para juzgar simplemente información nueva donde todos hemos ido aprendiendo yo de hecho pasé por ahí yo pasé por muchas medicinas y yo fui como el primero en percatarme de que no 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 había mejoría y entonces este afortunadamente ya tenía un rato trabajando en el tema de la meditación y empecé a escucharme y empecé a darme cuenta que habían muchas cosas que no estaba haciendo y que le estaba dejando yo sin querer la responsabilidad a la medicina ayer nada menos ayer que estábamos dando una una este terapia post medicina una chica me comentó y se me hizo muy muy bueno su comentario que entendió que es como hacer trampa todos venimos como ser humanos seres humanos a aprender entonces este hay personas que no conocen la medicina pero siempre han trabajado y lo notamos porque son personas que son estables emocionalmente y que saben compartirse recibir trabajar y ellos jamás han tomado medicina entonces este sería un poco injusto y nos deja en desventaja el querer hacer trampa en la vida sin querer trabajar entonces la medicina nos da como la guía de lo que tenemos que hacer solamente hay que aplicarnos porque la medicina no nos va a pasar el examen eso jamás va a suceder uno es quien pasa el examen y deciden qué momento hacerlo porque se presenta todo el tiempo claro ese ya ha sido el tema de discusión últimamente con con los hermanos de sacar el grupo y de la tribu no o sea es medicina o no es medicina porque el concepto medicina es ingiero algo que me repara y ahí hay algo que empieza a hacerme a mi ruido no en el mismo hecho de llamarle medicina yo empezaría a llamarle herramienta no porque al final es la herramienta que despierta la medicina que soy yo y bueno es por eso que al no hacer los cambios la gente regresa a los patrones no pero cuando cuando te refieres a trabajar es ok entro en la medicina recibo el mensaje de que tengo que hacer estos cambios no los hago entonces mi conciencia se expandió estoy incómodo y necesito volverme a evadir por eso se repite el patrón no si así es de hecho mi jessica mi alma gemela me mandó una nota no que decía la gente quiere ser parte del proceso la gente nunca quiere ser parte del proceso pero quieren ser parte del resultado el proceso es donde descubres quién merece ser parte del resultado ahí está el trabajo claro respeto muchísimas gracias por por compartir esta esta reflexión de verdad siempre es un placer platicar contigo y poderlo compartir con toda la gente del canal y alguna última cosa que quieras agregar beto no pues bueno básicamente les quiero dar las gracias a bueno primeramente a dios a ti mario por por compartirme tanto por darme la oportunidad de seguir aprendiendo a todas las personas que me han dado la oportunidad de seguir aprendiendo por medio del servicio y recordarles que pues bueno en caso de que no lo no tengan claro qué es lo que tienen que hacer aquí estamos igual por ahí saldrá el teléfono por cualquier duda o pregunta que tengan y pues bueno no están solos nada más recuerden la medicina es una parte de lo que necesitábamos para sanarnos la otra parte la ponen ustedes muchísimas gracias beto para medicina sagrada cdmx gracias gracias gracias